Después de mucha expectación, los consumidores ya pueden echar un vistazo al primer hotel del mundo impulsado por un coche, ya que el hotel Hyundai abre sus puertas y ofrece la experiencia fuera de la red más exclusiva de 2022. La nueva experiencia, única en su género, comisariada por la locutora y crítica Grace Dent, se pone en marcha cuando un estudio encargado por Hyundai ha revelado que casi la mitad afirma que la sostenibilidad y el medioambiente son más importantes para ellos ahora que hace cinco años a la hora de elegir alojamiento para sus vacaciones. Otra cuarta parte opta por las estancias en lugar de viajar al extranjero para reducir su huella de carbono volando menos. Dos quintas partes afirman que también buscan opciones de viaje más baratas este año y más de la mitad admiten que esta decisión se debe a la actual crisis y a la subida del coste de la vida. En consecuencia, más de la mitad afirma que le gustaría invertir su gasto en vacaciones en las economías locales en lugar de hacerlo en el extranjero. Otras razones para elegir las estancias en lugar de viajar al extranjero son aliviar el estrés de las interrupciones de los viajes, el hecho de que los veranos son cada vez más calurosos y el ahorro del dinero. Situado en Essex, a tan solo una hora del centro de Londres, el Hotel Hyundai se centra en una cabina de lujo y se desarrolla en tres áreas clave. Una cabina de lujo de alta gama de Coleman's Farm, la habitación ofrece todo lo que los huéspedes pueden esperar de un hotel boutique de lujo. Desde las luces y todas las comodidades, todo está alimentado por IONIQ 5 y su tecnología Vehicle to Load, V2L. Ningún hotel está completo sin un bar y un restaurante, y el Hotel Hyundai no es diferente. El menú y la coctelería han sido elaborados por Grace Dent y ofrecen una oferta de comida y bebida tan innovadora y sostenible como los coches que la impulsan, con ingredientes de origen local en Essex. Además de las comidas en el interior y al aire libre y de la cocina sobre el fuego, la zona del bar y del restaurante contará con un salón de café IONIQ 5 con un expreso preparado por expertos y alimentado por el coche. Para terminar la velada, los invitados podrán disfrutar de una película con un proyector y altavoces alimentados por el coche, con una máquina de palomitas alimentada por V2L para disfrutar de una auténtica experiencia cinematográfica. El IONIQ 5 puede alimentar el hotel y sus experiencias mediante su función V2L, que suministra energía de corriente alterna hasta un máximo de 3,6 kW de consumo. Un adaptador del coche proporciona una toma de corriente en la que se pueden enchufar aparatos domésticos estándar. El público puede ganar una estancia en este hotel único y disfrutar de toda la experiencia que se ofrece con cócteles de bienvenida, una cena de tres platos, una película nocturna y una cesta de desayuno, todo incluido.